Tal vez te sorprendas y te digo que Spotify no es la plataforma donde más gente escucha música en el mundo. ¿Y sabes cuál es? YouTube. Te puedo asegurar que ves o escuchas regularmente, al menos de forma ocasional, algo de música en YouTube. No solo videos oficiales, sino videos líricos, visualizadores, art tracks y de todo tipo. Pero cada vez es más la gente que prefiere llevar su consumo de música hacia YouTube Music, porque simplemente es una experiencia de usuario mucho más amigable que hacerlo dentro de YouTube. Por eso no es de sorprender que YouTube Music ha sido el servicio de streaming de música con más crecimiento en los últimos dos años. Como músico o artista, ¿estás seguro que tu música ya está disponible dentro de YouTube Music? En este programa entérate más sobre cómo funciona el servicio y cómo puedes asegurarte para que esté ahí tu música. Soy Ana Luisa Patiño y estás en Mi Disquera, donde la artista independiente se informa sobre marketing musical, distribución, herramientas digitales y estrategia. Primero hablemos de qué es YouTube Music. Bueno, YouTube Music no es solo música dentro de YouTube que todos conocemos. YouTube Music es el servicio de streaming de música de Google y existe tanto en versión gratuita como en versión de pago. Digamos que es el competidor directo de Spotify, de Apple Music, Amazon Music y demás servicios de streaming de música. Y para competir con esos gigantes del streaming musical, Google entendió que no podía ofrecer un servicio competitivo si mantenía la música dentro del mismo YouTube. Así es que crearon una app y un sitio web por separado. Así es como llegamos al YouTube Music que conocemos hoy, que existe tanto en app para iOS como para Android. También en navegador de computadoras se puede acceder en music.youtube.com. Como decía antes, el servicio de YouTube Music, al igual que el mismo YouTube, existen versiones gratis y de pago premium. La gran ventaja de la versión gratis es que tienes de entrada el acceso completo a todo el contenido de música en audio y video. Claro, también tienes la opción de los beneficios de pago, como eliminar la publicidad, escuchar offline o sin conexión y también escuchar en segundo plano mientras usas otras apps o incluso con la pantalla apagada. Y aunque YouTube Music es un servicio independiente de YouTube, se integra con este de la forma en la que te voy a platicar en unos minutos. Bueno, y te vas a preguntar, ¿por qué ha crecido tanto YouTube Music? Si siempre hemos escuchado música dentro de YouTube. Bueno, comencemos diciendo que en la app o sitio de YouTube Music se puede tener una experiencia totalmente enfocada en música, con una cantidad de listas y secciones de música cuidadosamente curada. Además, claro, de la integración de los videos de los artistas que ya existen en YouTube. En estos últimos dos años, YouTube Music ha realizado numerosas actualizaciones y mejoras en la experiencia de usuario, no solo a nivel navegación y uso de la app, sino que destacan especialmente los esfuerzos de curación de música y de playlists. YouTube Music ha sido muy bien acogido, especialmente por la Generación Z y Millenials Jóvenes. Otro factor que también ha ayudado a que se expanda rápidamente la popularidad y uso de YouTube Music, es que a diferencia de otros servicios de música, donde hay que crear una cuenta, aún en plan gratuito, YouTube derribó esa barrera de entrada, permitiendo incluso usar el servicio sin firmarse. Y por supuesto, lo ideal es firmarte con el usuario que ya tienes en YouTube, porque de este modo ambos servicios se van a integrar. Y cuando tú estés viendo en YouTube algún video oficial o hagas alguna búsqueda de alguna canción o de un artista, te podrás sugerir verlo o escucharlo en YouTube Music. Otra cosa que ha ayudado mucho al crecimiento de YouTube Music, además de su fácil acceso, es que nos ayuda con el gran inconveniente de configurar las preferencias en una cuenta nueva. Digamos que sería un obstáculo muy grande para mucha gente que quisiera usarla. El contenido que te muestre dentro de YouTube Music va a contener de entrada a los artistas, pues, que has visto o escuchado dentro de YouTube, y verás también una serie de playlists o estaciones preprogramadas de todo tipo de géneros, moods, artistas similares, y lo que el algoritmo te va a recomendar. Algo que le da a YouTube Music una gran ventaja respecto a los otros servicios de streaming de audio, es que tienen acceso a tus preferencias y hábitos de uso bajo YouTube. Así es que las recomendaciones diseñadas para ti van a llevar detrás la música que hayas escuchado o visto, o artistas que hayas buscado y demás información de consumo de YouTube. Bueno, y ya que quedó claro por qué está creciendo tanto YouTube Music, lo esencial como artista es que te asegures que tu música esté disponible en este servicio, porque de lo contrario te estarías perdiendo de una fuente de ingreso que promete mucho crecimiento. Primeramente debo aclararte que el simple hecho de subir tus videos musicales a YouTube no hará que estén disponibles bajo YouTube Music. Para que esto suceda, lo que tienes que hacer es que cuando programes música con tu distribuidora, te asegures que se incluya la monetización en YouTube. Esto, dependiendo con qué distribuidora trabajes, podría tener un costo extra, depende del plan que tengas. También posiblemente lo veas como monetización por Content ID, que es un código identificativo, como una huella digital única de cada una de tus canciones. Lo importante es que te fijes no solo en el plan que tengas contratado con tu distribuidora, que de inicio te permita optar por la monetización con YouTube, sino que debes también asegurarte que al programar tu música en el sistema de tu distribuidora, esté seleccionada la casilla de YouTube Music, en donde exista un listado de DSPs o plataformas o servicios de música. Con esto ya vas a poder estar tranquilo, porque tu distribuidora va a monetizar tu contenido en YouTube por dos lados distintos. En primer lugar, vía Content ID, en todos los videos que usen todo o parte de tus audios. Y en segundo lugar, vía Art Tracks, que son la versión oficial de las canciones dentro de YouTube. Digamos que son un video con la portada estática y tu audio oficial, que se genera automáticamente con tu música, portada y créditos cuando entregas la música a tu distribuidora. Y claro, los Art Tracks, aunque se hacen para YouTube Music en primera instancia, también se pueden escuchar o ver dentro del servicio principal de YouTube, generalmente en los canales temáticos o bien ya integrados a tu canal oficial de artista si ya lo tienes. Si quieres saber más sobre el manejo de los Art Tracks en YouTube, te dejo este otro programa para que revises.